¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Giprieto, estamos en una nueva noticia de Xbox 720 y es que una nueva noticia, un nuevo rumor circula por la red y es que la Xbox 720 no requerirá conexión permanente a internet según este último rumor y correrá con el Windows 8 como ya dije en otra noticia, otro rumor y se viene a confirmar también con este nuevo rumor así que va cogiendo fuerza que la Xbox 720 pues correrá bajo Windows 8 y lo que más me alegra a mí es que no requerirá conexión permanente a internet por lo menos en esta noticia que os estoy dando en el día de hoy a las 12 de la noche un nuevo rumor sobre Xbox 720, esta información es muy interesante ya sabéis hasta que Microsoft no se pronuncie, no diga nada oficial todavía no se puede saber nada 100% oficial, ni yo ni nadie, o sea que no os preocupéis según un usuario en el foro NeoGAF, Xbox 620 no requerirá de conexión permanente a internet y Microsoft nunca pensó en esta posibilidad, además confirma que se requerirá un dispositivo para la retrocompatibilidad como ya os dije, conocido como Xbox 360 Shock o sea como ya os expliqué en la noticia anterior de Xbox 620 obviamente en la última noticia se requerirá un tipo de Xbox 660 pues actualizada para poder tener retrocompatibilidad se desconoce si las actuales Xbox 360 se podrán conectar con la futura de la 620 de algún tipo para poder conseguir esta retrocompatibilidad lo cual vería una tontería enorme ya si tienes la 360 para que quieres meter los juegos con la 720 ¿no? o sea me entendéis ¿no? en cuanto al mando indica que el diseño será el mismo que el de Xbox 360 pero ahora incluye un D-pad mejorado, o sea un pad mejorado corre bajo baterías AA y la conexión inalámbrica llegará un 16% más lejos que el del actual mando por si fuera poco confirma que si habrá Xbox Mini, Xbox TV que es lo que dijeron ¿no? que habría una Xbox más multimedia que costará unos 100 dólares estará destinada a competir con Apple TV y no tendrá disco duro correrá juegos de Xbox Live Arcade y juegos bajo demanda gracias a Xbox 360 Shock que es la consola de la que os hablaba para poder conseguir la retrocompatibilidad Xbox 720 vendrá con el sistema operativo Windows 8 con distinta interfaz y soportará el nuevo WinRT Framework que acercará los estudios indies a la plataforma como hace Sony con PlayStation 4 los estudios tendrán que pagar 60 dólares por subir sus juegos a Xbox Live y no necesitarán ningún tipo de kit de desarrollo según esta noticia la nueva Xbox se anunciará en mayo algo de lo que ya hemos hablado mucho en este canal y como ya os dije se rumorea que es el 21 de mayo así que muchísima información y muy importante lo que cabría de destacar de toda esta información es que Xbox 620 con Windows 8 no requerirá conexión permanente a Internet y el mando de la Xbox 720 será el mismo de la 360 con el pad mejorado lo que es una buena noticia porque podremos utilizar nuestros mandos para la futura consola de Microsoft así que un punto a su favor si esto se confirma y nada como siempre la última informando ya sabéis comentad, dadle a like por lo menos 8 veces aunque haya que darle porque no se ponen directamente le da si no marca y muchísimas gracias a todos un abrazo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!